Mi primera canción compuesta no ha sido grabada. Bendita tarde te encontré en mi vida, llegaste como un gran conquistador. Y yo que siempre andaba tan tranquila, empecé a creer de nuevo en el amor. ¿Cómo estás en el amor ahora? Mal. Para esa huevada uno sufre. Amor, es que... ¿Y ahora vuelves a estar sola? Sí, con gusto. ¿Primera canción compuesta? ¿Primera canción compuesta? Mi primera canción compuesta no ha sido grabada. ¿Qué? Sí. Bendita tarde te encontré en mi vida, llegaste como un gran conquistador. Y yo que siempre andaba tan tranquila, empecé a creer de nuevo en el amor. Y pues esa canción cuando yo la propuse entre las quince canciones que presenté para el concierto al productor, cuando ya se escogieron solo seis, no quedó. No quedó. ¿Por qué? Para productor. ¿Y a quién se le escribiste? No se dice el pecado. Pero era de más jovencitos, ya de más... Sí, ya era de pasada. De pasada. ¿Cómo estás en el amor ahora? Mal. Parece huevada, uno sufre. Amor, es que... Siempre que le invitan pasa algo aquí grave. Ya cantaremos, mamá. Mira, vamos a cantar esto. ¿En serio tan mal estás? Esa peleada. No. Van bien. Así son. ¿Sí? Para eso sirven los hombres. Para distraerte de tus sueños reales. Súper feminista. No se distraigan, chicas. No se distraigan. Tú estabas en pareja aquí antes de irte a México. Sí. Y no... El tiempo, el espacio... Claro, todo. No, no se puede. Que no se pueda. No hay manera. ¿Y allá qué tal? ¿O decidiste estar sola, más tranquila? Estuve sola casi todos los años hasta este que decidí empezar a hacer mi tour y fue mala idea. Mal idea. Alguien sí, sí picó. Claro, o sea, después de todos esos dos años sola, porque estaba muy focalizada, dije, a ver, me voy a dar chance de... Tanto molestan. No, creo que estaba mejor antes. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora vuelves a estar sola? Sí. Con gusto. ¿Por qué estas son las canciones? Me cansé del mismo cuento. Que me digas yo te quiero y me dejes para luego. Ni que estuvieras tan bueno para robarme hasta el sueño. ¿Quién te crees juegas con fuego? Esa se viene también muy pronto. Muy pronto. Esa es de la última break up. De verdad. Soy Freddy Valle y muchísimas gracias por ver nuestro contenido del Q de Show y todo lo que Bolivia Joven tiene para ti. Puedes seguir viendo los videos que se reproducen acá a continuación o entrar a estas listas que están extraordinarias para ti. Tienes de todo, pero lo que sí no puedes olvidarte es suscribirte a nuestro canal de YouTube Bolivia Joven. Suscríbete acá y activa la campanita porque así vas a tener las notificaciones de todo lo que salimos y de todo lo que hacemos. Sí, suscríbete y los envíos no te los puedes perder porque hay muchas sorpresas. Soy Freddy. ¡Chau! 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 ¡Chau!